Mañana me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. En todos los estamentos también está la violencia porque estamos mal en general y sobre todo las mujeres venimos hace muchos años, yo que soy mayor, que he vivido experiencias personales también feas, me parece valiosísimo que los jóvenes se animen a expresarse y a decir lo que sienten. Y ojalá todos hubiéramos tenido la valentía desde hace tantos años. Es difícil que una mujer no haya pasado en alguna instancia de su vida por la violencia machista. Sí, o en el trabajo, o en el ambiente familiar, o de los amigos, pero siempre se tapó, se trató de silenciar todo. Hoy hay más solidaridad entre las mujeres, se animan más, nos animamos más a tratar de que hablen, se expresen y mantengan su independencia, porque el tema este ocurre también por la falta de independencia económica, por eso también es importante la presencia del Estado. Muchas mujeres no se animan a dejar el lugar donde viven, porque el esposo, el compañero es el que trae a lo mejor el dinero a la casa y ellas no tienen la posibilidad de trabajar afuera y mantener su familia y se mantienen como presas de esa situación, corriendo el riesgo que significa. Por eso es valioso que estén acá y que también los varones estén. Yo tengo nietos adolescentes que en Córdoba, por ejemplo, están participando, que se sienten bien de que las mujeres también se expresen, porque ellos también lo viven a veces con algunos compañeros, que ellos notan las actitudes que tienen desde la casa, algunos muy machistas, violentas, dominadoras, ese es el tema, dominar al otro.